Tu mano yo espero, manja ganja bailar Chainga laiga, tu mano yo quiero Armonía de amor, tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de amor, tu sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Cuántas noches contigo yo soñé Cuántos recuerdos que no olvidé La luz del de arriba no nos abandonará Pues si amor siembras, amor cosecharás Hoy Armonía de amor, tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor, tu sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, cuando me busques ahí estaré Tú serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré Yo quiero llegar más allá, ver el sol Tu cuerpo es un poema de sensualidad Armonía de amor, tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor, tu sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor, tu sentimiento es laavor ayooo d Nerón es mi sniper, tu sentimiento es un corazón y no me dejes ir Y no, armonía de amor, tu conocimiento es un corazón y no me dejes ir Sin mi, si tu te vas yo no puedo vivir Nuestra lucha es resistir, sin mi igualdad no podremos vivir Armonía de amor, tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de amor, un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No Abrázame a tu corazón y no me dejes ir